Muy buenas noches amigos y Hola amigas, estamos en el arriero, estamos volviendo después de algunas semanas en que no ha habido programa y el día de hoy el programa está dedicado a un libro que creo que va a dar para el debate que se presenta el día de mañana que se llama La ciudadanía corporativa y estoy con Alicia de Laila que es la doctora del libro. Alicia buenas noches. Buenas noches Javier. Alicia de Laila es doctora en Ciencias Sociales, Convención e Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y este libro, La ciudadanía corporativa, lo podemos ver, es tu tesis doctoral o producto de la tesis doctoral. Claro, es una versión corregida y aumentada de la tesis doctoral. Alicia, el libro yendo directamente al tema trata sobre una materia, un asunto que ha sido bastante estudiado por lo que dice la bibliografía que es enorme pero frente al cual la imagen o el sentido común dice otra cosa. Y es, plantea cuál fue la dinámica de la ciudadanía, quiénes tenían derechos, además una diferencia entre ciudadanía y ejercicio al sufragio que tú planteas que fue muy importante en el siglo XIX. Y la primera pregunta que yo te quería hacer era, además de por qué estudiaste el tema, era por qué hemos tenido en, no sé, en lo que hemos aprendido en el colegio, incluso en la universidad en los años 80 o 90, teníamos una imagen tan distorsionada de lo que fue el siglo XIX. ¿No? Pero primero, ¿cómo así que llegaste al tema? Bueno, en primer lugar, a ver, lo que pasa es, bueno, yo empecé con otro tema, creía que iba a hacer otro tema sobre el XIX y me fui encontrando con este otro tema. Este otro tema que partió de ver, digamos, no encontró una respuesta suficiente a por qué la debilidad institucional política en el Perú, digamos. Es decir, por qué recién se formó un partido con dificultades en 1872, cuando había habido otros países donde ya tenían, habían tenido experiencias de partidos, protopartidos, por qué la debilidad continuó en las siguientes décadas. Teníamos 50 años de república. Así es, así es, así es. Entonces, este, y claro, es cierto, bueno, este, uno ve las caras, las figuras más encombradas, militares, y tendemos a decir, bueno, la culpa la tenían los militares, lo cual, digamos, no es de culparlos, pero habría que ser una buena pregunta un poco hacia atrás, y por qué el escenario se cubrió de esa manera y no, junto con los militares, como en otros países, empezaron a formarse bandos que luego formaron partidos políticos. Pensamos, por ejemplo, en la Colombia en medio del siglo XIX, ¿no? Ciertamente Colombia estaba un poco más avanzada, pero también podemos pensar en México, en Argentina, en Chile, etc. Ahora, entonces, tu entrada fue la debilidad institucional. Exactamente, exactamente, exactamente. Y que persiste, digamos, de manera distinta, por supuesto, en el siglo XX. Una pregunta de la actualidad, además. Ah, digamos, esa persistencia, ¿no? Siempre tendemos a hablar, como hemos conversado normalmente, de crisis, pero cuando las crisis, a veces creemos que son crisis, pero en realidad son problemas estructurales, ¿no? Por supuesto, respetando los tiempos y las diferencias, no vamos a ser tampoco deterministas, pero es un poco, es bueno mirar de vez en cuando hacia atrás y ver qué constantes hay, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Y es esto, ¿no? Es decir, ¿por qué en países donde los militares sí fueron triunfadores y fuertes, como en Colombia, como en Argentina, con los ejércitos triunfantes, después de la independencia, sí hubo, digamos, a pesar de estos militares, sí hubo procesos políticos que se divinieron en instituciones partidarias, ¿no? En el Perú eso no hubo, digamos, eso es una primera pregunta, pero la segunda tenía que ver directamente con el tema de la ciudadanía, ¿no? El tema de la dificultad, de la extensión, esta debilidad de reconocernos en una comunidad de sujetos iguales, bueno, mirados el tiempo, ¿no? Ahora, yo te decía que la imagen que se tiene, incluso en cierto sentido común, dice que ha habido un proceso así evolutivo, y donde la ciudadanía se ha ido ampliando, sobre todo en el siglo XX. O sea, la imagen es que en el siglo XIX la ciudadanía le ejercían cuatro señores, ¿no? Estoy exagerando, pero es la caricatura, ¿no? Y en cambio el siglo XX, pues, primero el voto, no sé, al 56 de la mujer, el 78 de los analfabetos, ¿no? Y como que se va ampliando, el universo de ciudadanos se va ampliando. Sin embargo, cuando uno lee tu libro, encuentra que desde el inicio, e incluso antes del inicio de la república, ¿no? Y está en el tema de las Cortes de Cádiz, había un debate muy intenso sobre quién debía ser ciudadano y cómo construir la república, ¿no? No sé si puedes, para entrar al tema. Hay dos cosas. Uno, efectivamente, tú has señalado algo que es bien importante. Lo poco conocemos en el siglo XIX. Damos por sentado que, como tú dices, hay una secuencia lineal de menos a más en términos de ciudadanía. Esto, digamos, sin negar los logros y los avances desde el mediado del siglo XX, es parcialmente cierto, ¿no? Porque, en efecto, hubo, digamos, un sistema que por diversas razones, por un tema de negociación del poder, la debilidad de España ante la invasión francesa, las amenazas independentistas, en las Cortes de Cádiz, digamos, se aceptó, digamos, la inclusión dentro de los universos ciudadanos a los indígenas, con un montón de filtros, por supuesto, ¿no? Y en Perú, en lo que ahora es México, en España, etc., hay evidencia de que se ejerció, en buena parte de parroquias indígenas, se ejerció el voto. Y, a lo largo de los comienzos de la República, lo que hubo fue, por una serie de razones institucionales, la dependencia del tributo, la misma herencia de la Itana, ¿no? Y este anhelo de los liberales también por legitimar el nuevo Estado, de no cerrar del todo. Las fórmulas fueron diversas. Y, además, dentro de una mentalidad, pensemos, postcolonial, lo corporativo era algo que surgía espontáneamente, casi, ¿no? O sea, era casi que el Estado natural de las cosas. Claro. No sé si tú has leído el epígrafe de este mexicano, Mora, ¿no? Decía, perdón, nosotros pensábamos de esa manera. Las personas pertenecían a un cuerpo social y eso era, digamos, tu referente, digamos, como tu DNI, de alguna manera, ¿no? Ahora, en el libro tú planteas justo que hay una primera etapa, ¿no? Que va desde el 21, de 1841 a 1874, ¿no? Así es. Donde se termina por, digamos, se parte de esta idea de que hay que dar la ciudadanía a todos. Así es. Pero la realidad, digamos, termina diciendo la ciudadanía es corporativa, digamos, finalmente. O sea, ¿puedes explicar un poco el concepto para...? O sea, al principio lo que terminaron fueron, digamos, lo que se ha denominado los liberales utópicos. Es decir, plasmar este anhelo de una ciudadanía para la época, no solamente para América Latina, sino para Europa. Bastante inclusivo, ¿no? Bastante inclusivo. O hablemos de sufragio masculino, obviamente, estamos hablando de sufragio masculino. Pero luego, como que... A ver, en realidad tenemos que pensar que una cosa es 1821 y otra cosa es el Perú a partir de 1824, cuando recién se va incorporando buena parte de los departamentos de los Andes. Con todo lo que significa en términos de población, no solamente por volumen poblacional, sino por una población con un peso y una naturaleza, no diría distinta, porque en las cosas también había comunidades indígenas, pero en su volumen, configurar totalmente de manera distinta. Que eran los departamentos del sur que estaban bajo control español. Así es. O sea, además todos estos debates se dan en el proceso de la guerra y la independencia. Claro. Entonces, ahí la realidad empieza a transformarse en términos de definir varias cosas en el nacional político. Por otro lado, en América Latina, a partir, sobre todo a partir de América del 30, empieza a haber este esfuerzo por controlar las tendencias centrífugas, empezar a cerrar las fronteras, a definir, y un poco eso significó indirectamente el, digamos, el controlar las tendencias federativas por parte del... que proponían sobre todo los liberales. Y nuestra idea, digamos, lo que decimos en el libro es, eso también llevó en el Perú a propuestas ya no tan liberales, tan inclusivas, por lo menos en la teoría, sino decir, ok, nosotros estamos interesados en generar la legitimidad de este nuevo Estado que es débil, pero no seamos tampoco tan aperturistas. Y entonces surgió esta suerte de ciudadanía corporativa que es, vamos a incluir porciones de diferentes segmentos de la población. Y es así como se da esta legislación del año 1834. Que las corporaciones, digamos, eran, básicamente tenías... La legislación del 34 te dice, eres, puedes, perdón, tienes acceso al sufragio, porque la constitución del 34 era súper inclusiva en la teoría de ciudadanía, entonces el truco, por decirlo, de alguna manera era, ok, todos son ciudadanos, pero hay una ley que salió poco después diciendo, pero no todos tienen derecho al sufragio. Los que tienen derecho al sufragio son los que presentan el clero secular, los que saben leer y escribir, o los que saben leer y escribir, o los que son artesanos que tienen un taller y que pagan algún tributo, los que pagan tributo, le hace mayoría de comuneros indígenas, y por ahí se me escapa uno. Pero digamos, eran cinco condiciones. Luego hubo la Confederación Perú-Boliviana, bueno, en fin, en el proceso, en términos liberales, claramente conservador, la constitución de Huancayo, que decía que en 1844 todos tenían que cumplir con los requisitos de la ley de escribir para poder sufragar, acceder al derecho al sufragio, y es por eso que en 1847 los liberales dan la batalla por exceptuar a los indígenas de esa condición. Es interesante porque nuestros liberales, más allá de la mirada que se tiene un poco por encima, o de simples imitadores del pensamiento europeo, tenían posiciones que ahora, por ejemplo, se denominarían de discriminación positiva, digamos. Es decir, oigan, queremos garantizar la legitimidad, ustedes no pueden tirarse afuera a la mayoría indígena, no porque fueran filantros, pero tuvieran un sentimiento muy cercano a los indígenas, sino por esta mirada, digamos, de asegurar la legitimidad del país. Eso sumado a los caudillos de los artes que querían conservar el peso poblacional cultural, digamos. Claro, porque justamente todo tu libro atraviesa el tema indígena, que ahora estamos en otra discusión, pero, digamos, ahí no había tanta discusión de quién era indígena y quién no, como pasó a lo largo del siglo XX, más bien. Pero el tema de la comunidad indígena también es un aspecto central, tú lo señalas en las conclusiones, ¿no? ¿Por qué era tan relevante para esta definición de lo que tenía que ser la ciudadanía y el ejercicio de sufrir? Bueno, pensemos en primer lugar que los indígenas constituían más del 60% de la población cuando comienza la República, ¿no? Eso en primer lugar. En el segundo lugar, como te comentaba, eran los que, digamos, en términos de tributo eran los que sostenían el Estado peruano, que estaban en bancarrota después de la... Poblamente, ¿no es cierto? Entonces, y además eran los pobladores en buena parte de los departamentos del país. El desconocerlos hubiera sido un problema, digamos, de seguridad nacional al comienzo de la República, donde de pronto había tenías que cerrar la frontera por Bolivia, por Ecuador, y hasta, digamos, no solo hasta 1824, hasta la entrada de la década del 30, había poblaciones en los Andes que no necesariamente reconocían al poder central. Que era un caso de su levante, ¿no? Es cierto. Entonces, en esa situación tan delicada, no era cualquier cosa el hacerlo sentir partícipes del nuevo Estado peruano, ¿no? La cosa empieza a cambiar a mediados del 19, cuando se llega a abolir el tributo y el Estado central empieza a reconfigurarse, la élite central, y entonces... Que tiene que ver con el guano también, ¿no? Con la economía. Totalmente, totalmente. Pero además también las élites andinas empiezan a reconstituir, las haciendas empiezan a empezar a entrar en conflicto con las comunidades por el tema de la tierra. Entonces ya no son tan vistos los comuneros como aquellos que tienen el voto, sino también son al mismo tiempo aquellos que entran en conflicto por las tierras. Es así como se va perfilando una mirada distinta a la indígena en la ciudad de la mitad del 19. Bueno, ahora, todo esto que dices, lo que muestra además es, o yo lo hablo en algún programa con Cecilia Méndez, es que no estamos frente a una población indígena totalmente desconectada o aislada y sin vínculo con la dinámica política. O sea, todo lo que estás contando es... O sea, era un tema central y, bueno, hay algunos actores indígenas como Choquehuango, que es un caso especial al inicio, ¿no? Después aparecen, digamos. Pero no se podía definir las reglas de juego en el Perú sin este actor, ¿no? Y todo el rol que jugaba en toda esta política de los caudillos, ¿no? Claro, pensemos que este periodo llamado Anarquía en la década del 30 es un periodo de considerar la fragmentación, ¿no es cierto? A la fragmentación, a la dificultad geográfica del país, la distancia entre las ciudades, la debilidad del tejido de redes y relaciones económicas y sociales entre Lima y buena parte del territorio. En la década del 30, sobre todo, lo que tenemos es un juego de caudillos en las que los poderes locales, incluyendo intermediarios con las comunidades, no es poca cosa, ¿no? Ahora, si nosotros hubiéramos, por ejemplo, mencionar el caso de Choquehuanca, que es un... Anarquía es un intelectual, que escribió un tratado de estadística sobre Azán, claro... Estos personajes empiezan a desaparecer conforme es la década del 40, el 50, cuando se empieza a reconstituir, digamos, un nuevo orden, una nueva, digamos, no necesariamente de todo nueva, pero reconstituir la élite de Lima, las élites, digamos, también regionales, el nuevo Estado central, y empieza... Ya no ves tantos apellidos quechuas en el Congreso, de hecho, ya no los ves casi... Y ahí se empieza a construir otra imagen, y otro discurso sobre el indígena, ¿no? Efectivamente, otro discurso sobre el indígena, y empiezas a ver... Claro, tú tienes, por ejemplo, Apardo, que ya claramente, y además no lo dice él, sino que ya era la tendencia en la década del 60 y el 70, a cuestionar la propiedad del indígena, las comunidades indígenas, sobre la tierra, si nosotros son poseedores, la tierra es del Estado. Entonces, ahí... ¿Por qué? Porque una condición, además, entre otras cosas, una condición para sufraga era ser propietario, a partir de la Constitución de 1860. Y aquí hay una digresión interesante, yo creo, que distingue al liberal peruano del liberal, digamos, que viene de la tradición que es constitucionalista británica, donde la propiedad privada es un elemento constitutivo de la ciudadanía. En el Perú lo que tienes es un país donde, digamos, una concepción política muy distinta. No podía partir de la propiedad privada, porque los mayores propietarios privados eran los comuneros indígenas. Tan es así que en 1860, cuando se hizo la votación, requisito por requisito, el requisito que tuvo menos votación fue el de la propiedad privada. O sea, esto nos distingue totalmente, distingue totalmente al liberal peruano en general, la concepción que se tiene del ciudadano en el Perú, de este ciudadano que parte de la tradición constitucionalista británica. Ahora, la historia prosigue hacia este proceso de centralización, digamos, con la economía urbana. Luego viene la crisis de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Y luego viene este fin de este ciclo, que tiene que copiarlo, el fin del XIX, Cáceres, Pielola, ¿no? Y ahí se cierra el sistema. ¿No? Entonces, es como que por todo este, digamos, quiero tratar de plantear el tema, es decir, la lógica política y la lógica económica y la constitución de estas élites, ¿no? No solamente lleva a este discurso que sobre el indígena había en la época de Pardo, sino que además ya en la última década del siglo XIX surge este discurso de el indio como un problema. Así es. ¿No? Que no existía como tal. O sea, era un asunto de discusión política, pero está planteado como un problema y coincide con este cierre de este sistema. Esto es parte de la lógica de la época. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay que tomar en cuenta que sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX se da el predomino del pensamiento positivista. En toda América Latina con diferentes variantes. Pero como bien señala Leopoldo Osea en países como Perú y Bolivia tuvieron este positivo tuvo un énfasis más digamos evolucionista. Más claramente racista. ¿No? Que después de la guerra del Pacífico ante la frustración nacional de la derrota se empieza a mirar como culpable al soldado indígena. Hay esta tendencia a culpabilizar digamos en buena medida a la supuesta pasividad del indígena. Esto sumado al tema de como te mencionaba ya el conflicto en torno a la tierra se hacía más complicado en los Andes. ¿No es cierto? Hubo una expansión de la ciencia. Claro. Hay que pensar que había en la primera mitad del siglo XIX una suerte de despoblamiento que en realidad venía del trauma que significó Tupac Amaru en buena parte de la zona andina. ¿No es cierto? Y se reconfiguró y luego esta mirada del centro que es centro y es costa. ¿No es cierto? Que que anhela digamos el reconstituir y construir un orden ¿No es cierto? Que le cierra el paso a la fragmentación del país que le cierra el paso a los caudillos locales a los caudillos regionales y bueno en la reforma del 96 no solamente es una reforma que cierra el paso a los analfabetos dicho de paso en realidad ese proceso venía desde desde 1890 ¿No? Sino que también significó una propuesta de reforma electoral que para asegurarse una un poder más centralista un control centralista o sea no es que se redujo el fraude lo que pasa es que el fraude se centralizó ya no era que cada uno hacía su pequeño fraude sino que el fraude pasó a ser monopolio del poder central el que controlaba el poder central los civilistas y eso fue la paradoja de Piero construyó el monstruo y después pierde y ya no puede hacer nada ¿No es cierto? Claro y Alicia una última pregunta ya mirando los procesos actuales digamos dando el salto a la actualidad toda esta dinámica que tú has narrado que hemos recorrido el siglo XIX va a marcar luego las formas de hacer política ¿No? en el XX y una serie de discursos que hasta ahora o sea tú hablas de tú mencionas del positivismo y su contenido racista quizás ya en temas de debate político en algunos momentos se ha desaparecido pero siempre vuelve a aparecer ¿No? ¿Cuánto este proceso del XIX marca lo que después vamos a vivir y si algo queda digamos yo creo que hay dos cosas que podríamos así mencionar y uno es el ser conscientes de la la dificultad que ha significado y que sigue significando la construcción de la comunidad política en el Perú el país la república se conformó en un escenario súper fragmentado en términos territoriales no solo territoriales sino de redes sociales económicas en términos culturales Lima el perfil de Lima era muy distinto al perfil de la mayoría de los departamentos del Perú en términos socioétnicos o culturales eso en primer lugar en segundo lugar si nosotros comparamos y por eso me tomé el trabajo de poner al anexo las constituciones sobre la identidad de América Latina el Perú hace un proceso inverso a buena parte a la mayoría si no todos salvo Brasil de los países de América Latina que tratan más o menos con zigzagueando pero hacen una progresión y termina en el siglo XIX o comienza el siglo XX con una mayor apertura el Perú hace lo inverso hace lo inverso como Brasil porque bueno pasó el imperio a la República pero con una diferencia los excluidos territorialmente compartían la cosa los antiguos esclavos en cambio el Perú hizo una fragmentación de doble profundidad que es los grandes excluidos en el universo electoral y político y sujetos de derechos finalmente como decíamos durante su derecho el derecho al sufragio no es derecho al sufragio es que el Estado te presta atención es que te ponga a tu escuela es que te presta atención de invierta está en los Andes está en la zona rural tiene un perfil sociocultural y étnico o sea que la decisión que se toma del Perú era más profunda que la que se tomó en el Brasil por eso tú tienes y eso tiene por supuesto consecuencias en el accionar o en la institucionalización política en el siglo XX este perfil tan particular del Perú es decir creo que no ayudó a conformar en la época en que se conformaron los llamados partidos tradicionales en que se desarrollara una red suficientemente extendida a nivel nacional para poder estar hablando de partidos tradicionales con fuerte raíz a lo largo y ancho del país como se dice el APRA tuvo dificultades y estamos hablando del gran partido nacional entonces ahora cuando hay cuando hubo todo este desembalse ojo no solamente entraron los analfabetos en 1978 un montón de población rural que como había esa ventana abierta para no sufragar y el Estado tampoco lo importaba o sea de otra manera no se explica que en 1978 a 1993 haya departamentos de los Andes que han incrementado su población electoral en 300% y ese es un perfil distinto y eso no lo controlan los partidos entonces el escenario es distinto porque hemos tenido esta suerte de congelamiento de la ciudadanía durante tanto tiempo bueno Alicia se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias el libro se presenta el día de mañana martes en el Instituto de Estudios Peruanos en el local de Urias Urtea en el local de Urias Urtea en el local histórico del IEPE que es quien ha hecho esta excelente edición comentan Cristóbal Arjobín José Ragas y Marisa Ramíos bueno Cristóbal Arjobín José Ragas y Marisa Ramíos eres un panel de lujo y me das un segundito nomás para comentar rápido Alicia me ha traído también una publicación de idea internacional en la que ella también ha participado que se llama participación electoral indígena y cuota nativa en el Perú es otro tema ella hace la parte histórica pero hay un debate bastante interesante en esta publicación de idea y el curado son las elecciones la municipalidad de Lima nos ha hecho llegar a la revista observatorio cultural les recomiendo el artículo de Jimena Letgar sobre arena y esteras y también hay un buen artículo de Mariana Alegre salió de la verde la revista que dirige Juan Carlos Zafur los artículos los pueden ir leyendo también en la mula como siempre con las columnas de Pedro Salinas Eduardo Gavián y el editorial siempre imprescindible Juan Carlos también la asociación SER ha publicado cabildo abierto número 69 hay una entrevista a la representante de la defensoría del pueblo de Puno Luz Erquiño muy interesante sobre qué pasa en Puno a dos años del llamado a embarazo y también en la asociación SER se ha publicado el número 51 de la revista Retablo donde hay una entrevista muy interesante a Carlos Reina sobre el perfil del presidente de la república y también un artículo de Jacqueline Fuchs que se llama De nuevo la pérdida sobre el tema de desplazados de Chungui eso ha sido todo por hoy amigos y nos vemos pronto en el Herrero buenas noches y nos vemos Gracias.